En 40 horas tomamos conocimiento a través del personal de la cooperativa que le habían llevado una camioneta que habían dejado estacionada sobre la avenida 9 de Julio con las aves puestas. El vehículo era una Ford Ranger que perteneciente a la Guardia de Energía y bueno, el hecho habría ocurrido instantes antes de que sea noticiado por el personal policial, por tal motivo se montó un operativo cerrojo comunicando a todos los móviles de la unidad regional que estaban en circulación y bueno, por suerte dimos con la camioneta en el barrio Moreira 4 sobre calle Constitución Nacional a 4100. ¿La abandonaron? ¿No encontraron a nadie? ¿No tuvieron a nadie? No, no hay persona detenida, fue abandonada y la estaban ocultando en un patio, en una vivienda precaria que hay en el lugar. Para que se entienda, digamos, el personal de la cooperativa estaba haciendo un trabajo, dejó la llave puesta y alguien que no se sabe todavía se llevó al camioneta. No, el personal de la cooperativa paró en la guardia de la cooperativa descendió y le había dejado la llave puesta y cuando salieron se encontraron que no estábamos.